¡A todo su lengua lejos de mi salsa párcara! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡En su pelidad que ese hijito se toma nuestra salsa párcara! ¡Si quiero acercarme a la salsa párcara tendré que pasar sobre mi cadáver! ¡Voy a hacer que me trabe mis palabras! ¡Venga! 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 ¡Si te lo harás! ¿Qué te parece esto, chico perfecto? ¡No entiendo el calor patrito al manjo! ¡Ja, ja, ja!